La ley anticorrupción para el Estado de Guanajuato ya tuvo su primer traspié en esta legislatura que comienza. Vamos a ver qué pasó. La iniciativa de ley anticorrupción presentada por la fracción panista del Congreso local podría atorarse antes siquiera de llegar al Pleno. Esto luego de que los diputados del Partido Verde Ecologista y del Revolucionario Institucional en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales decidieron no firmar la iniciativa. Esto causó sorpresa en el presidente de la Comisión, Ricardo Torres Origel. Dicen querer el establecimiento del sistema estatal anticorrupción, pero no veo la voluntad política. Hoy hay una clara intención de meter freno por parte del PRI a una iniciativa. Es un proyecto, es una iniciativa, un planteamiento, que además hemos venido trabajando en la Comisión desde hace más de un mes. Tal vez les hayan dado línea, a lo mejor a nivel nacional, de que detengan el tema. El diputado coordinador de la bancada PRI, Jorge de la Cruz Nieto, explicó que solicitaron esperar a que el Congreso de la Unión emita las leyes secundarias de la reforma constitucional en la materia. Esto a fin de que la ley estatal se ajuste a los reglamentos y no sea necesario recomponer en un futuro. Agregó que al PAN le apura sacar la iniciativa solo porque es parte de su agenda. Sin embargo, la Constitución nos marca ciertos tiempos y ciertos lineamientos y debemos esperar a que se expieran las leyes generales para saber cómo serán los sistemas estatales anticorrupción de cada una de las entidades federativas. Y nosotros no nos vamos a subir en un tema que ellos quieren manejar como mediático porque es el tema de su agenda parlamentaria y es lo único que presentaron para este periodo de sesiones y que por eso les urge sacarlo y que entonces lo vayamos a sacar mal y que después tengamos que recomponer cuando vengan las leyes generales. La diputada coordinadora de la bancada del Partido Verde, Beatriz Manrique Guevara, además detectó algunos párrafos sorpresa en la iniciativa. Además, este dictamen que nos circularon trae otras cosas, otros párrafos, otras cosas y otros temas que ni siquiera fueron discutidos en esa única sesión de una hora que se llevó a cabo el viernes pasado. Pese a la falta de consenso al interior de la comisión, su presidente aseguró que la iniciativa seguirá adelante con las firmas de quienes quieran apoyarla. Con imágenes de Aurelio López, Alberto Martínez, Noticieros Televisa.